Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Bienvenidos a Cartabuffer 2. En el día de hoy les trago una partida con pomelo tóxico. Ya saben que los pomelos no son de mis personajes favoritos, la verdad. No los uso mucho, pero bueno, en los últimos directos he tratado de usar personajes que no uso bastante seguido. Para traer videos acá en el canal, por lo menos para que queden guardados. Que a veces me olvido cuáles son los personajes que faltan en video, pero bueno, tampoco me voy acordando de traer. Ya saben, si les gusta, dejen un buen like, suscríbanse al canal. También si se quieren sumar a la membresía del canal, se agradece un montón, ya que apoyan para que esto crezca un poquito más. Y nada gente, espero que disfruten la partida. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Y nada gente, espero que disfruten la partida. Y nada gente, espero que disfruten la partida. ¡Predmanship! ¡Buenas gracias! Buena ¡Uy, hijo de puta! ¿Quién tiró? Ah, que estaba arriba Que había uno de vida Estaba uno de vida Estaba uno de vida, loco Hermoso No, no No Mirá al puto loro No tiró a nadie cubriéndome la espalda Ojo, ¿no? ¡Uy, hijo de puta! Buena, buena Aguanté lo que pude ¿Murió? Ya no Buena Buena Me ha traído, loco No Zambito de mierda No ¿Para? ¿Para? No. Su quilombo Oh, mierda Oh, la re mierda Buena, buena No, uh, justo Agarra, eh 4, no, no, mierda 4 Tremenda la calor, ¿asá? Como que hace muy poco daño Esta mierda, ¿eh? Por eso no me gusta usar los pomelos Hacen muy poco daño, la verdad Encima creo que no le aplica el veneno Creo, ¿eh? A ver A ver Está bien que aplique el veneno Pero me parece Dos de daño Medio meh Nueve muertos Muerto Fuera, fuera Cuidado con la espalda Cuidado con la espalda arriba ¿Quién tiró? No No Putito alcancé, ¿eh? Jejejeje Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta Bien, bien Estaba bien, bien, bien Cuidado con la espalda Clagazo Llego hasta allá arriba Ah, mierda Corre Corre, que modo Fuera, fuera Voy a comprar maceta Porque no tengo nada de maceta Estamos parejo, ¿eh? La verdad Lo bueno es que están aplicando defensa adelantada ya No están dejando que levanten la pared Fuera No, hijo de puta No, no, no Pasa, pasa Defenda, defenda Sí, sí No llego, no llego No, no se Así Así Ah, me quedo Hoy Así Así